Esta imagen inquieta a la ciudad de Villa Carlos Paz. A simple vista diríamos que se trata de una aeronave. Sin embargo, si prestásemos más atención, podríamos dudar y decir que estamos ante la presencia de un ovni. El video fue captado por un usuario de YouTube. El hombre grabó con una cámara lo que sería un objeto volador no identificado y luego lo subió a la web. En las imágenes se ve como el objeto vuela en línea recta hasta llegar a un punto en el que gira bruscamente hacia arriba a una velocidad increíble. Aunque el Cerro Uritorco es el lugar por excelencia para avistajes de ovnis, esta vez fue la ciudad de los teatros la elegida. Desde hace un tiempo, esa zona también es estudiada por los ufólogos, quienes aseguran haber asistido a complejas manifestaciones. Extraterrestres, personas de otros planetas, luces en el cielo, ¿creer o no? Un documento fílmico para el cual la ciencia aún no encuentra explicación.